¡Wow! ¡Ha por fin volvido a la escuela! ¡Ha sido un día increíble, la verdad! ¡Además, me han dado las notas y han sido bastante buenas! ¡Mi padre se va a quedar flipando! ¡Hola! ¡Ya estoy en casa! ¡He vuelto! ¡Ehm! ¿Hola? ¿Por qué hay tanto silencio? ¡Ehm! No estoy entendiendo nada, chicos. Por una vez que he sacado muy buenas notas y no está mi padre para recibirme... ¿A dónde habrá ido? ¡Ehm! Voy a ir abajo... ¡Un momento! ¿Qué es esto de aquí? Parece una nota... ¡Eh! A ver, lo agarro... ¡Eh! ¿Despedida? ¿Cómo que despedida? ¡Esto no tiene sentido! Voy a abrirlo a ver... ¡Ehm! Querido hijo, me he quedado sin dinero... ¡Así que fui a recorrer el mundo para hacerme rico! ¡Volveré pronto! ¡Eso significa que ahora tendré que cocinarme yo! ¡Oh no! ¡No puede ser, chicos! Ahora tengo muchas responsabilidades, como mantener esta casa, por ejemplo. ¡Y no solo eso! ¡También tendré que pagar la deuda de mi padre, como quiera seguir viviendo aquí! ¡No puede ser, chicos! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer para pagar las deudas! ¡Para eso necesito dinero! Y voy a ver si tengo algo en mi habitación... ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver! ¡Oh! ¡No tengo nada en los cajones! ¡En fin, chicos! ¡Oh! Espera, acaban de tocar al timbre... ¿Quién se supone que está ahí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Banquero pone? ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Es usted Turbo? ¡Eh! ¡Sí! ¡Soy yo! ¿Por qué lo dice? ¡Eh! ¡Lamentamos informarle que vamos a embargar su casa! ¡Porque su padre tiene un montón de deudas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera! ¡Espera un momento! ¡No! ¿Eso significa que me vais a echar de mi propia casa? ¡Así es! ¡Tiene usted 24 horas para pagar la deuda! ¡O si no, tendremos que quitarle su casa! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vale! ¿Y cómo voy a conseguir yo el dinero para pagar la deuda? ¡Además, sólo tengo 24 horas! ¡Eso es menos de un día! ¡No me va a dar tiempo! ¡Eh! ¡Eh! ¡De acuerdo, banquero! ¡Muchas gracias! ¡Agradezco la información! ¡Que vaya bien! ¡Mañana le entregaré el dinero! ¡La deuda de 100.000 dólares! ¡Y los quiero para mañana! ¡Oh! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Los tendrás! ¡Un momento! ¡Una deuda de 100.000 dólares! ¡Es imposible que consiga esa cantidad de dinero trabajando de lo que sea! ¡A ver! ¿Cómo conseguir dinero tan rápido? ¡Es que es imposible! ¡Creo que lo mejor será que juegue a la lotería! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Creo que es mala opción! ¡Sinceramente, lo mejor va a ser que busque trabajo! ¡Así que para ello, voy al McDonald's! ¡Según tengo entendido, estaban contratando a más gente! ¡Tengo que ir a ver! ¡Ahí está el McDonald's! ¡Y! ¡Esperad un momento! ¿Por qué no está Fer? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién que puedo atenderte? ¡Eh! Bueno, justamente hoy no quería nada de comer! ¡De hecho, estaba buscando trabajo! ¡Oh! ¡Pues estás en tu día de suerte! ¡Ya que has pedido al antiguo trabajador! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Han despedido a Fer! Bueno, la verdad no me extraña, tampoco era muy inteligente ¡Seguro que yo podría hacerlo mucho mejor! Entonces, ¿estás interesado en el trabajo? ¡Me encantaría trabajar en el McDonald's! ¡Es que necesito el dinero por una situación que me ha surgido! ¡Perfecto! ¡Entonces te pondré tu primer trabajo! ¡Oh! ¡Espectacular! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Seguro que cocinar un montón de hamburguesas! ¡Servir a clientes! ¡Y hacer helados! ¡Eh! ¡No! De hecho, vas a empezar limpiando los baños ¡Un momento! ¿Tengo que limpiar los baños yo? ¡Pues claro! ¡Eres el nuevo! ¡Pues los baños están allá arriba! ¡Así que voy a limpiarlos! ¡Toma esto! ¡Eh! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡A eso voy! ¡Agarro esto! ¡Y maldición! ¡Porque me ha tocado el trabajo de limpiar! ¡Yo quería cocinar! ¡Me encanta cocinar! ¡Pero bueno! ¡Es lo que toca! Venimos por aquí y baños de mujeres, baños de caballeros Bueno, entremos al baño de hombres primero ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Yo pensaba que iba a ser limpiar baños normales Pero esto está lleno de slimes ¡Apartad slimes! ¡Fuera de aquí! ¡Les tengo que dar con la mopa! ¡Les tengo que dar con la mopa! ¡Oh, oh no! ¡Oh no! ¡Esto es asqueroso, chicos! ¡Eh! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Maldición! ¡Qué asco me da el slime! ¿Y slime pearl? ¿Qué significa esto, chicos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah, ah! ¡Voy a decir un momento! ¡Esto me está dando demasiado asco! Además, tengo que limpiar la mopa ¡Eh! ¡En vaya! ¡Encima la he colocado mal! ¡Ya la estoy fastidiando el primer día de trabajo! ¡Vale! ¡Concéntrate, Turbo! ¡Concéntrate! ¡Si no hago esto, no podré recuperar mi casa! Así que... ¡Ah, ah! ¡Acabo con ellos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco! Vale, eh... Todos los slimes fuera Y... Creo que más o menos ya estarían limpios Tengo que limpiar un poco por aquí Un poco por toda esta parte Y ahora puedo pasar ya a los baños de mujeres ¡Eh! ¡En vaya! ¡Y me he vuelto a dejar la mopa! A ver, espero que estos baños estén más limpios ¡Maldición! ¡Tengo que limpiar todo esto de nuevo! ¡Yo tengo un montón de slimes en la mano! ¡Uah! ¡Esto es asqueroso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se me están acercando demasiado! Vale, voy a cerrar ¡Ah, disculpe! ¡Voy a hacer el baño! ¡Eh, eh, eh! ¡Ehm! ¡Segura! ¡Un momento, un momento! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Cómo este restaurante puede ser tanta mugre? ¡Pero bueno, pero bueno! ¿Algo está pasando aquí? ¡Claro que sí! ¡Mire cómo está el baño! ¡Eh, eh, eh! Me estaba encargando de eso justo ¡Es que es nuevo! ¡Pero tranquila! ¡Lo pondré a trabajar en otra cosa! ¡Quiero un reembolso ahora! ¡Ah, sin problema! ¡Chico de azul! ¡Me estás dando problemas! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Perdón! ¡Trabajaré de otra cosa! ¡Trabajaré de otra cosa! ¡Y maldito Slimes! ¡Fuera de aquí! ¡Ah, qué asco! ¡Ah, sí! Vale, ahora te vas a encargar de recolectar carne cruda del almacén ¡Eh, eh! ¡Vale! ¿Dónde está el almacén? ¡Sí, por acá! ¡Ven! ¡Está por aquí el almacén! ¡Bajas en la escalera si te lo encuentras! ¡Buena suerte! ¡Eh, eh! ¡Perfecto! ¡Que vaya bien! ¡Eh, eh! ¡Chicos! ¡Tengo un poco de miedo! ¡Voy a abrir aquí! ¡Espera! ¡¿Cómo?! ¡Hay zombies! ¡Maldición! ¿Cómo que hay zombies? Vale, chicos, no contaba con esto ¡Eh, eh! ¡Max me ha dicho que mi trabajo es recolectar carne cruda! Pero con carne cruda literalmente se referirá a la carne de los zombies ¡Eh, eh! ¡A ver! ¿Paso por aquí? Creo que sí, chicos Literalmente mi trabajo ahora es matar a estos zombies y llevarme su carne ¡No sabía que con esto se cocinaban las hamburguesas del McDonald's! ¡Maldición! Creo que no voy a volver a este restaurante como cliente en la vida Pero bueno, al menos si me pagan bien Podré pagar la deuda Y, y ya estaría Ya tengo seis de carne podrida Y puedo subir arriba de nuevo Esto por lo menos ha sido mejor que limpiar los baños Vale, Max, ya he recolectado la carne ¿Ahora qué tengo que hacer? Ahora tu trabajo va a ser atender a los clientes con el mostrador Eh, eh, vale, o sea, tengo que esperar a que vengan Tomo su pedido Y luego les cocino Así es Perfecto, perfecto, eso haré ¡Hola, buenas! Eh, eh, Zach, ¿eres tú? ¡Claro que soy yo! ¿Quién iba a ser si no? ¡Vengo a por una hamburguesa! Sí, es verdad, te pasas todo el día en el McDonald's ¿Cuál quieres? ¡La más grande que tengas! Eh, eh, vale, no soy experto cocinando Pero lo voy a intentar, Zach Espero que me salga bien Eh, eh, a ver, un momento Max, deseame suerte Sí, 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 tú tranquilo ¡Concéntrate! ¡Eso voy a hacer! A ver, para empezar voy a agarrar todo esto Que es lo necesario Y voy a poner aquí El pan de hamburguesa inferior La carne Eh, eh, espero que no le moleste, ¿no? Bueno, esta era la carne que tenía que poner Si no me equivoco Luego unas rodajas Huevo frito Lechuga Y un poco más de lechuga A Zach le va a venir bien Tiene que adelgazar ¡Y ahora el pan final! ¡Perfecto! Tiene súper buena pinta, creo yo Ahora nos lo llevamos ¡Y ya está! Ya tenemos la hamburguesa de Zach Zach, toma Yo tengo tu hamburguesa Mira, ahí tienes Venga, me la voy a comer ¡Perfecto! Dime cómo te sabe Eh, eh, espera un momento Creo que me encuentro mal Me estoy mareando Eh, eh, Zach, ¿estás bien? ¿Pero qué llevaba esa hamburguesa? Eh, eh, la, la, la carne con la que la tenía que hacer Pero, pero, ¿qué has hecho? ¡Maldición! ¡Se nos va a morir un cliente! Eh, eh, eh Sí, está raro, está raro Ay, necesito ir al baño rápidamente ¡Me voy, me voy, me voy! Eh, eh, eh No entiendo cómo ha podido pasar esto ¿Qué ingrediente le has puesto la carne? ¿Por qué la has sentado tan mal? Eh, eh, le he puesto los ingredientes normales Enséñame cómo lo has cocinado Muéstrame la hamburguesa Eh, eh, voy He hecho literalmente esto Pasamos por aquí He literalmente puesto el pan La carne ¿Has utilizado carne podrida? Eh, eh, sí ¡Maldición! Chico de azul Estás despedido Fuera de aquí Eh, 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 sí Perdón, 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 perdón ¿Y entonces no me vas a pagar? Obviamente no No te quiero ver por aquí cerca ¡Vete! Eh, eh, eh Perdón, perdón Que vaya bien, Max Oh, Dios mío, chicos Ha sido mi primer trabajo Y ya me han despedido Además, casi hago que Zack muera Eh, eh, ¿ahora qué voy a hacer? Solo me quedan 20 horas Para poder pagar mi deuda Eh, eh, tengo que pensar Tengo que pensar ¿Dónde más puedo trabajar? Por lo menos ahora ya tengo Más o menos práctica de cocinar Quizás podría trabajar para Maya Ella tiene una pastelería Voy a presentarme allí A ver si es posible ¡Ah! Aquí está la pastelería de Maya Y, espera un momento ¿Se busca cocinero? Un momento Creo que soy el indicado ¡Hola, Maya! ¡Hola, Turbo! Eh, eh, he visto que buscas cocinero Así es Estoy buscando un nuevo cocinero ¡Perfecto! Pues estoy el indicado ¡Te puedo ayudar en lo que sea! ¡Oh, me viene perfecto! Ya que hoy es el cumpleaños de un cliente Así que necesito que alguien me ayude Además, no estarás solo Tengo un aprendiz que te va a ayudar mucho Eh, eh, espera ¿Es este de aquí? ¿Novato? Sí, él es novato ¡Hola, buenas! ¿Cómo estás? Eh, un momento ¿Te llamas literalmente novato? Sí, mucho gusto, señor Turbo Ahora seremos compañeros de trabajo ¡Qué genial! Ahora podré tener dos maestros Jejeje Eh, sí, mucho gusto Eh, Maya ¿No había nadie más para ayudarme en la cocina? Lo siento, Turbo Pero era la única persona disponible Pero su nombre literalmente es novato Creo que esto no va a funcionar ¡Descuida, Turbo! Estoy segura de que podrán hacerlo Además, sé que harán un gran trabajo juntos Y mira, Ten Te dejo este dinero extra Para que te asegures de hacer un trabajo excelente ¡Oh, perfecto, Maya! ¡Perfecto! Voy a hacer un increíble trabajo Es que necesito el dinero como sea Vale, mira Te voy a enseñar todo el lugar, ¿sí? ¡Perfecto! Aquí están los clientes Y por otro lado Aquí está la cocina Aquí tienen que preparar todos los pasteles ¡Oh, perfecto! ¡Oh, se ve muy chula, la verdad! Cualquier duda, pues también novato te va a ayudar ¡Perfecto! ¡Bien! Bueno, ahora los dejo Tengo que ir a entregar los pedidos rápidamente Pero volveré enseguida Mientras tanto, deben preparar 10 pasteles En menos de 20 minutos ¡Hasta luego! ¿Eh, eh, 20 pasteles en menos de 20 minutos? Tranquilo, Turbo Conmigo no te va a pasar nada Soy un experto en esto Eh, sí Yo también lo haré lo mejor que pueda, novato Eh, eso sí Lo que está pasando atrás es normal Eh, eh, ¿normal en qué? ¡Oh, Dios mío! ¡El fuego! ¡El fuego! Eh, eh, vale, ya está ¡Maldición! Deberías haberme avisado antes, novato Lo has dicho muy tranquilo Perdón Vale, novato Tenemos que preparar 10 pasteles en menos de 20 minutos Así que tuve por ahí A agarrar los ingredientes de los pasteles Y yo me encargo de ir encendiendo el horno ¿De acuerdo? ¡Perfecto! A eso voy Puedes estar tranquilo A ver, agarramos carbón por aquí Eh, lo meto en esta parte Vale, aquí no es Ah, bueno, tenemos un horno normal aquí Eh, voy a poner el carbón entonces Y ahora espero a que traiga los ingredientes Eh, mira, Turbo Atento a lo que he traído por aquí Con esto podrás cocinar Toma Eh, eh, a ver Esto es Masa de trigo espectacular La podemos poner a cocinar Con esto seguro que podemos hacer unos pasteles increíbles Ya verás Sí, por supuesto Ese es el objetivo Y por cierto Ahora que me fijo Estás utilizando carbones en vez de lava Deberíamos de utilizar lava Es más rápido Eh, no La lava puede ser peligrosa Podríamos quemar todo, novato Eh, sí Toda la razón Tú hazme caso a mí Que tengo más experiencia Eso sí Necesito que traigas más masas Tenemos que cocinar 10 pasteles No 3 Oh, perfecto Allá voy, allá voy Espérame aquí Vale, ya tenemos 4 de masa ¿Y qué más, qué más? Novato, espabila Ah, sí, perdón Me había quedado mirando una esquina Me gusta mirar las esquinas Aquí tienes Toma todo Eh, eh, vale Vale, vale Necesito más Necesito más Perfecto Con esto ya me da Si son 10 Con esto vamos sobrados Dejo esto por aquí Y solo hay que esperar A que se cocine la masa Luego una vez tenga las 10 masas Podré empezar a hacer los pasteles Así que, novato Quédate tú aquí vigilando la cocina ¿De acuerdo? Tienes que esperar 5 minutos Y cuando hayan pasado Sacas las masas del horno ¿Te parece? Ah, sí Perfecto Esperaré 5 minutos Espectacular, novato Pues yo voy a atender a posibles clientes Vengo por aquí Voy a ordenar esto un poco Mmm A ver Oh, oh, Dios mío Me estoy comiendo el pastel No quería hacer eso A ver, ¿qué hay en esta parte? Pasteles Perfecto Quizás podría aprovechar Y colocarlos por aquí Para que los clientes vean Qué tipos de pasteles hay Así seguro que venderíamos mucho más También voy a llenar esto de agua Y voy a lavar un par de platos Lavo este por aquí Y lavo este otro Así vaya no se podrá quejar de mi trabajo Y seguro que me pagará más Además creo que esta olla Ya se puede sacar de aquí He estado poniendo el agua a hervir Pero así está bien Y este plato también habría que lavarlo Porque está usado Muy bien Lo coloco aquí Lo lavamos Perfecto Y ahora los guardo Eh, eh Y cliente ¿Cómo va todo por aquí? Oh, todo espectacular Pero ¿Todo esto no huele un poco a quemado? Eh, ¿olor a quemado? Eh, pues Ahora que lo dices Sí que huele un poco a quemado Voy a revisar Voy a revisar Voy a ver cómo va todo ¡Oh, Dios mío! Se está quemando todo ¿Qué está pasando, novato? ¿Qué has hecho? Eh, eh Tranquilo Está todo bajo control Eh, eh No la creo Ahora me estoy quemando yo ¡Sopla, sopla! No te preocupes, Torbo Eh, eh Vale, quito esto Venga, me mojo yo Me mojo yo Oh no, oh no, oh no ¡Maya me va a matar! ¡Me van a despedir! Sobre todo a ti Estoy quemando de nuevo Eh, Torbo ¿Todo bien por ahí? Te noto apurado Eh, eh Sí, todo bien Todo bien, sabitar Y un momento Esa es Maya volviendo Maldición Tengo que solucionar esto como sea Eh, eh Me voy a comer la masa Me voy a comer la masa Lo siento ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono esto? Chicos, se ha llegué Eh, eh, eh Maya, te lo puedo explicar Te lo puedo explicar ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué hicieron? Eh, eh, eh Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Ha sido todo culpa del novato Oh, oh Maldición ¿Qué voy a hacer con la tienda ahora? Ya no voy a poder cocinar Voy a tener que cerrarla Eh, lo siento Yo pensaba que estaba todo bajo control Ya veo que no No, novato No tuve que haber confiado en ustedes Ahora qué voy a hacer con el negocio Eh, eh No es culpa mía, Maya Ya te lo prometo Has sido novato Ah, turbo Te creo Maldito novato No tuve que haberte contratado Eh, eh Sí, todo culpa suya Eh, bueno Entonces me puedo ir a mi casa No, no, no Tú te quedas aquí conmigo Vas a limpiar todo esto Yo no quiero limpiar Yo no quiero limpiar Chicos Eh, eh Maya, entonces Yo me voy Lo siento Pero necesito otro trabajo Oh, lamento no poder ayudarte con eso Pero ¿Podrías intentar siendo profesor? Eh, eh Sí Soy bastante listo Creo que se me daría bien Pues puedes intentarlo Perfecto Eso voy Chao Adiós Eh, vale Aquí está el instituto Chicos Y tengo bastante miedo No sé cómo se me vaya a dar ser profesor Sinceramente Todas las asignaturas Se me dan mal Menos las matemáticas Eh, buscamos profe de matemáticas Perfecto Hola, buenas Hola, buenas, director Hola, muy buenas Así que usted quiere trabajar aquí, ¿verdad? Sí, así es He visto que buscabais profesor de matemáticas Y soy el indicado Se me dan muy bien las mates Eh, lo siento muchacho Esa plaza ya está ocupada Solo tenemos plaza para profesor de arte Eh, eh, profesor de arte Eh, chicos Se me da horriblemente mal pintar Pero igualmente solo me quedan 12 horas para poder pagar la deuda Así que no me queda de otra Sí, por supuesto También se me da muy bien pintar Te lo puedo asegurar Así que tomaré el puesto de profesor Oh, perfecto Al final del día te pagaré Si lo haces bien Puedes empezar ahora La primera clase a la izquierda Eh, el primer aula a la izquierda Perfecto Voy para allá Primer aula Izquierda Ahí Oh, Dios mío Gonzalo, Emily, Celeste ¿Quiénes son estos? ¡Maldición, niños! Pensé que no ibas a venir Bueno, niños Estamos en la clase de arte Así que os voy a explicar Cómo pintar Porque supongo que no sabréis demasiado Sois niños al fin y al cabo No, nosotros no sabemos pintar Enséñanos algo más chulo Eh, eh, vale Pues os voy a enseñar a hacer, por ejemplo ¿Queréis aprender a hacer una casa? Pues muy fácil Para eso Hacemos así Pim, pim, pim Y un momento ¿Quién me está lanzando bolas de nieve? Bo, bo Enséñanos algo bueno de verdad Eres el peor profesor que he visto nunca Ah, toma Ah, para Me estás haciendo daño Niño, ¿sabes qué? No me estás molestando Si no, voy a poner un examen ahora mismo Sí, por lo que quieras Se aprobaría igual Ah, es mejor que te calles No, pita, le quedó chueca la línea Eh, eh, eh ¿Cómo que chueca? Me está quedando perfecto ¿Quién ha hablado de vosotras dos? Soy yo Eh, eh, Celeste ¿Eres tú? Eh, sí Es que lo he hecho a posta Celeste Te explico Era para saber si estabais atentos ¿Está bien que nos subamos Arriba de los escritorios? Eh, eh Yo lo he hecho para explicarle Eh, eh Pues ¿sabes qué? Si tú lo haces Yo también me subo encima del escritorio Mira, mira Y no solo eso Atento a esto Eh, eh ¿Sabéis qué? Os estáis descontrolando Voy a poner ya un examen Vais a hacer todos un dibujo Vale, profesor Pero tú también tienes que hacer un dibujo Porque tenemos que comprobar Que nuestro profesor Sabe pintar bien Sí, por supuesto Que sé pintar bien Os lo voy a demostrar Así que podéis empezar Cada uno Tiene aquí un sitio Para que pueda dibujar Yo os voy a dar una paleta a todos Una para ti, Gonzalo Gracias Otra para ti, Emily Una para Celeste Y otra para el niño Eh, sí Te voy a demostrar Que soy el mejor alumno de todos Bueno, lo que tú digas A ver, poneros a pintar Tú también, profesor Eso voy a hacer Temática libre Si os parece Divulgad lo que queráis Pero eso sí Explicad qué es Oh, os veo muy aplicados a todos Menos a Gonzalo Que no ha empezado Estoy pensando Dame tiempo Eh, eh De acuerdo Luego el niño parece Que está haciendo algo también Wow Emily parece que está haciendo una playa Y, espera Celeste está haciendo Parece un cielo No, no estoy seguro Voy a empezar yo a pintar Eh, ¿qué puedo pintar, chicos? Quizás pueda hacer la casa Que había dicho al principio No creo que se me dé nada mal Voy a borrar Y maldición Ahora tengo mucha presión por encima No entiendo por qué el niño Estaba tan empeñado Con que yo dibujara tan bien En fin Me va a tocar hacer una casa Tiro para arriba Algo así Y ahora hacemos el techo De este modo Muy bien Es típica casa Ya sabéis Eh, rollo Rollo familiar La casa la voy a pintar roja Porque está como construida Con ladrillo Ya sabéis Y, tachán Así perfecto Aunque, espera El techo quizás lo pueda hacer Un poco mejor Puedo separar esto así Oh, Dios mío Pintar de rojo Y ahora el techo Que sea una mezcla De naranja y rojo Tachán Queda perfecto La verdad me daba un poco de miedo De hacerlo mal Pero al fin y al cabo Estos son niños de cuatro años Es imposible que dibujen mejor que yo Solo tendría que pintar El cielo ahora Pim, 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 pim Todo esto Aquí pintamos blanco también Espectacular Pum Una nube por aquí también Y no queda nada mal Eh, eh Esto como césped Más o menos Y nada Definitivamente es la mejor obra Que he hecho nunca La firmo Eh, de parte del profesor Voy a poner Obra del profesor Perfecto Pum Seguro que nadie ha hecho nada mejor ¿Qué? Espera un momento ¿Qué es todo esto? ¿Cómo esta niña está haciendo un dibujo tan épico? Y, espera El de Emily también está increíble ¿Llegó este profesor? Sí, está muy chulo Eh, eh Maldición Eh, eh Mi dibujo parece de un niño de dos años Y un momento ¿Qué se supone que está haciendo el niño? Ja, has visto Es un retraso tuyo ¿Y qué se supone que es eso verde de ahí? Es porque hueles mal Eh, eh ¿A qué te refieres con que huelo mal? Sí ¡Hueles a basurero! Eh, eh Maldición Un poco más de respeto a tu profesor ¿Y qué se supone que me pasa en el pico? He hecho tu pico así, abierto, porque eres un charlatán No paras de hablar, eres muy pesado Eh, eh Niño, soy tu profesor y deberías de tenerme más respeto No, tú deberías de respetarme a mí ¡Toma! Eh, eh Para, niña, para Me estás molestando Maldición Que yo soy el profesor, no tú, niño Eh, eh A ver, vamos a ver tu dibujo Mire, este es mi dibujo, ¿alguna queja? Obra del profe has puesto ¿Qué se supone que? Y tú eres profesor de arte Deberían de mandarte al preescolar No tienes ni idea de dibujar Un poco más Y se me caen los ojos Eh, eh Niño, ¿sabes qué? No te voy a hacer caso Voy a ver qué están haciendo los demás ¡Oh, Gonzalo! Lo tuyo no está nada mal ¿Verdad? Es un patito con una corbata Está muy bien Sigue así, sigue así Te está quedando épico Y, y niño ¿Puedes dejar de arrastrarte por el suelo? No, yo hago lo que quiera Esta es mi clase a partir de ahora Eh, eh Bueno, voy a ignorarte Emily, ¿tú cómo vas? ¿Has terminado? ¡Te ha quedado súper épico! Ahora luego puntuaremos todos ¿Y tú cómo vas, Celeste? Yo voy muy bien Ya casi termino Sí, te está quedando épico Es un gato, ¿cierto? Sí, es un gatito ¡Wow! Bueno, niños Cuando terminéis, avisadme ¡Listo! Ya terminé ¡Wow! Te ha quedado increíble Definitivamente Gracias ¿Me gusta mi gatito? Sí, es muy lindo Y, un momento ¿Qué edad tienes? ¿Cómo es posible que hayas dibujado tan bien? Tengo cuatro ¿Eh, eh, qué? ¿Pero cómo una persona con cuatro años Ha podido hacer esto? ¡Y yo he hecho esto! ¡Maldición! He fallado como profesor Eh, eh Sí, dime, Celeste ¿Quiere? ¿Le puedo dar unas clases? Eh, eh Espera, unas clases Eh, eh La verdad que me vendrían bien Pero, pero Literalmente soy su profesor Yo Sería ridículo que el alumna Me dé clases a mí Eh, eh No, 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 no Tranquila, es que me estaba dejando Eh, eh Se me da bien pintar Te lo aseguro ¡Eso es mentira! No tienes ni idea de pintar Turbo Yo te conozco Eh, niño ¿Y qué estás haciendo ahí? ¡Sal ya! Eh, voy, voy Maldición ¿Por qué le tenía que dar clase al niño? ¿Sabes qué? De hecho Podría decirle al director Que te despida Pero si me consigues Una cita con Sara No diré nada Eh, eh No, niño No, 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 no Tú y yo nos conocemos Eh, eh Sé que es verdad Que no sé dibujar Pero guárdame el secreto Porfa Entonces me conseguirás La cita con Sara Eh, eh Déjame pensar Déjame pensar Me gustaría comer sushi con Sara O si no con Maya Eh, eh Niño Lo siento Pero eso no es posible Soy tu profesor ¿En serio? Pues se lo diré al director Eh, ¿qué está pasando aquí? Eh, no Nada, nada Director Estábamos viendo Quien dibujaba mejor de los niños Oh, estupendo Maravilloso Todos los cuadros están bastante bien Salvo este de aquí Este cuadro es terrible Eh, profesor Debería de reprobar a este niño ¿Qué? Hablando sobre eso Eh, sí, sí, sí Reprobaré al niño Que dibujó esto Está horrible Obviamente ¿Ese dibujo lo hizo usted? Eh, eh, eh Espera No, 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 no ¿Cómo? No, 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 no Director Yo he hecho esto de aquí Que es precioso Oh, este dibujo es precioso Ella es segundo Director Señor director Este cuadro lo pinté yo ¿Cómo puedes dibujar algo tan profesional? Pero, eh Un momento Lo que está diciendo esta niña es cierto No, no, no Ella ha dibujado este de aquí Este cuadro dice Es un momento Aquí pone exturbo Eh, eh Oh, es perdón Es su cuadro No me acordaba que lo había firmado Maldición Este cuadro es terrible Está usted despedido Celeste A partir de ahora usted será la profesora Eh, eh ¿Es para qué? ¿Vas a hacer esta niña profesora? ¡Dinero! Tú fuera de aquí El dinero de hoy será para Celeste Oh, oh ¡Maldición! Eh, eh Pero la verdad que sí que dibuja bastante bien En fin Me voy de aquí Solo me quedan cuatro horas para encontrar un trabajo No puede ser No puede ser, chicos Ah, chicos Sinceramente estoy desesperado Necesito encontrar trabajo como sea He recorrido todos los sitios Pero no encuentro ninguno Eh, eh Esperad un momento Ahí hay otro cartel Se busca ayudante Buena paga Vale, vale, vale Voy a estacionar aquí A ver Tengo que preguntar Eh, eh Hola, buenas Policía Estoy aquí para postularme como ayudante de guardia He visto que buscabais a uno Postularte tú como guardia Ni lo sueñes Pareces demasiado débil para este trabajo Eh, no me subes, Tim Soy más fuerte de lo que parezco Estoy seguro de que puedo superar a cualquier persona Hmm, no sé Tienes mucha confianza en ti mismo Pero bueno Voy a darte una oportunidad Ven por aquí Sígueme Te voy a poner a prueba, chaval Eh, eh A ver Venimos por aquí ¿Qué es todo esto? Es un campo de entrenamiento Si lo pasas Podrás ser policía Si realmente eres tan fuerte como dices Tendrás que superarla Si lo logras Te asignaré tu primera misión Esto es pan comido Voy a hacerlo Uno Y empiezo corriendo por aquí Mirad que bien se me da Pum, pum, pum Salto, salto Me voy a saltar aquí Qué bueno los slimes Me subo a esto Ahora por abajo Por abajo Vamos Corre turbo Corre Mírame Lo estoy haciendo perfecto Policía Ajá No lo estás haciendo nada mal Vuelvo por aquí Vuelvo por acá ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¿Ahora dónde tengo que ir? Vale, repito todo Repito todo de nuevo Repito todo de nuevo Y... Oh, oh Vaya, me he tirado para atrás Pero has visto esa técnica No te la esperabas Y ahora Vamos Wow ¿Has visto? Wow ¿Cómo has hecho eso? Soy un profesional del parkour Oh, sí La verdad que tienes bastante agilidad Casi más que yo Efectivamente ¿Qué esperabas? Puedo hacer todo tipo de movimientos Hasta este de aquí En Sagada Uh Oh, no se te da nada mal ¿Sabes qué? Creo que estás preparado Para tu primera misión Perfecto Pues llévame para allá Así que para empezar Esta noche Tendrás que proteger un banco Ahora descansa Y agarra fuerzas Porque las vas a necesitar Para esta noche Perfecto, perfecto Oh, y toma esto Lo vas a necesitar Toma y toma Eh, eh Muy bien Entonces Si veo que están intentando Robar el banco Disparo Así es Esa será tu misión Espectacular Pues allá voy Tengo que defenderlo Como sea Vale, chicos Estoy llegando al banco Tengo bastante miedo Tengo que esperar aquí Por si intentan robarlo Eh, eh Intuyo que me tengo que quedar En esta parte Y voy a tener la pistola preparada No voy a dejar Que nadie robe el banco Por lo menos Me han prometido Un buen salario Aunque tampoco estoy seguro Si me de para pagar mis deudas Pero bueno Solo me queda vigilar A que no venga nadie Esperando Esperando Ah, ¿sabéis qué? Llevo bastante tiempo En este banco Y no está pasando nada ¿De verdad va a venir Alguien a robarlo? No lo parece Ladrones ¿Dónde estáis? Ladrones Eh, eh No veo a ningún ladrón Por ninguna parte Ayuda, ayuda Eh, eh, eh Espera un momento Hay alguien ahí Se está quemando su casa Por favor, se quema mi casa Tengo que ir a ayudarla Como sea Eh, eh A ver, hacemos así Chicos, me engancho Y vamos Auxilio Eh, eh, eh Vale, chicos No me han explicado Cómo se utiliza esto Pero poco a poco Tengo que aprender Eh, eh Me engancho a esta parte Vamos, vamos Perfecto Estoy arriba Ciudadana Tranquila Vengo a salvarla Auxilio, ayúdeme Ayúdeme, por favor Eh, eh, eh Sí, voy a ello La agarro de aquí Ay, primero tengo que llevarme Todos mis ahorros ¿Dónde están? Eh, eh, eh Vale, creo que es esto Oh, son un montón de diamantes Yo los salvo No, mis cosas se queman Eh, eh No, no, no No va a ocurrir nada Tranquilo Eh, eh Dejo esto aquí Perfecto Yo ahora voy a salvarte de nuevo Oh, no, chicos Me queda poca vida Vamos Subimos Tenemos que subir Se rompe mi casa No te preocupes Puedo salvarte Oh, no Se cae a pedazos Esto es más complicado A lo que parece Vale, estoy llegando Estoy llegando Parece que Spiderman Vale, vale, vale Ya sé cómo funciona Tengo que engancharme aquí Y ahora le doy a este botón Vamos, vamos Eh, eh, vaya Me quedo un poco mal Oh, ahora Lo tengo Perfecto Ciudadana Te salvó a ti primero Un momento ¿Dónde estaba el cofre? Ah, el cofre lo ha acabado bajando Es cierto Y ahora bajamos tú y yo Vamos y boom Aquí estamos Ay, mi héroe Muchas gracias No hay de qué No hay de qué Pero será mejor que nos alejemos Un poco más Vamos aquí Vamos aquí mejor Oh, perfecto Todo está correcto Muchas gracias Me has salvado Ah, no hay de qué No hay de qué Aunque esta no era mi misión principal Seguramente no reciba nada de dinero por esto Espera, ¿necesitas dinero? Así es Eso no es ningún problema Por salvarme la vida Te daré medio millón de dólares en diamantes Oh, pero en serio Muchas gracias Para ti Y aquí tienes Wow Ciudadana Me has salvado la vida tú a mí Me iba a quedarse en casa Lo agradezco No hay de qué No agradezcas nada Disfrútalo Perfecto Así ya no me embargarán la casa Y ya puedo volver tranquilamente Adiós, héroe mío Adiós Ahora llegamos por aquí Y... Un momento Es el banquero Ha terminado ya el plazo de las 24 horas ¿Tiene el dinero? Obviamente Mira Aquí tiene 100.000 dólares en diamantes Wow Perfecto Así está la deuda saldada Espectacular, banquero Pues que vaya todo bien Muy bien Hasta luego Y gracias por su servicio ¡A ti guay, chicos! Acabo de recuperar mi casa ¡Esto está increíble! En fin Si quieres ver más vídeos como este Haz clic en tu pantalla Ahora mismo Y suscríbete Y deja tu like para más ¡Chao!